Evangelio de hoy viernes 19 de enero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 19 de enero celebramos a San Juan Rivera. Lectura del primer libro del profeta Samuel, capítulo 24, versículos del 3 al 21. En aquellos días, Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección de las rocas llamadas Las Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, Ha llegado el día que te anunció el Señor, cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te perezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl, pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo, ¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy, el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano, yo la corté y no te maté. Reconoce pues, que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y que nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo, Tú eres más justo que yo porque sólo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo El Señor es compasivo y misericordioso Dios y misericordioso El Señor es compasivo Él es compasivo y misericordioso Él es compasivo amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas y nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso. Así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos. Así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3 Versículos 13 al 19 En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce. A Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. A quienes les dio el nombre de Juan Ergues, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Y hoy el Evangelio nos presenta, dice que Jesús subió al monte y llamó a muchos. Dice, llamó a los que Él quiso para que los siguieran. Y de entre ellos, dice, constituyó a doce. A quienes los constituyó y les dio el nombre de apóstoles. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y los apóstoles? Bueno, una pista es, todos los apóstoles son discípulos. Pero no todos los discípulos son apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un discípulo, bueno, ¿qué significa un discípulo? El seguidor de Jesús. Jesús. Y el apóstol, ¿qué tiene de diferente del discípulo? Que el apóstol es el que tiene la autoridad. Jesús les dio autoridad para regir, para gobernar, para guiar, para conducir a la iglesia. Los apóstoles en la actualidad, ¿quiénes son? Pues los obispos. Los obispos son los apóstoles que tenemos actualmente. Es decir, son la autoridad. Cada obispo es el que tiene la autoridad de su propia diócesis. A la que está, le está confiada por Dios, por Jesucristo. Está confiado el rebaño. Entonces, cada Dios tiene un obispo que es la autoridad. Entonces, él ejerce la autoridad en nombre de Cristo. Y la autoridad en nombre de Cristo se ejerce en el servicio. Es decir, les dio autoridad para servir a su pueblo a ejemplo de Cristo. Es mismo Cristo a través de ellos. Y nos dice, ¿quiénes son? ¿Cuántos son y quiénes son? Y con esos doce, instituyó la iglesia. Constituyó la iglesia. Fundó Jesucristo la iglesia. Por eso la iglesia es, dice en el credo, creo que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Una, porque Jesucristo fundó una sola iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Santa, porque Jesucristo es santo. Católica porque está en todo el cosmos, en todo el mundo. Y apostólica porque está fundada a través de los apóstoles y viene desde la sucesión apostólica de todos. Desde el primer papa, que fue el primer apóstol. De hecho, papa significa Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles. Eso significa papa. Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles. Es decir, la autoridad de los apóstoles. Entonces, ahí está como Jesucristo hizo este llamado, hizo esta institución y dio la autoridad. Y esa autoridad no se ha roto. Sigue unida, sigue, se mantiene vigente hasta la actualidad, más de dos mil años de historia. Y la autoridad de Jesucristo en su iglesia, a través de los obispos, sigue permanentemente manifestando ese servicio. Y esa conducción y esa guía, ese pastoreo del rebaño. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Jesucristo por nuestros obispos que nos conducen a la salvación. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.